Gracias por acompañarnos el día de hoy. El objetivo es dar a conocer a la comunidad estos acuerdos de colaboración que estamos generando con las áreas que generan las oportunidades para la producción. Si ustedes han visto en el trayecto de esta Administración de Desarrollo Humano, hemos trabajado con áreas, con dependencias, con instituciones para la generación de las herramientas necesarias de la comunidad. Estamos trabajando con los grupos vulnerables para generar el autoempleo. No es suficiente con llevar apoyos. Lo importante creo es que es llevar las herramientas para que nuestras personas, que tienen por alguna necesidad, por alguna circunstancia, la necesidad de trabajar, pero no tienen el conocimiento. Bueno, ese es el objetivo de estar firmando y estar lidiando acuerdos con todas las instituciones que se dediquen a la capacitación. En esta ocasión nos toca firmar el acuerdo con el CECATI 87, con la licenciada Barrera. Vamos a estar trabajando muy de la mano y el principal objetivo es el mismo. Es ir a las zonas de necesidad para llevar los talleres, las capacitaciones para el autoempleo. Estamos buscando la posibilidad de que la gente trabaje por su cuenta. Creo que es importante dejar de producir empleados y creo que tenemos que producir microempleados. A estos los microempleadores son las personas que tienen que aprender y darles las herramientas necesarias para salir adelante. Y gobiernan el Estado por conducto de la gobernadora Maru Campos, que nos ha encargado de manera así muy fácil y muy directa, que nos dirigimos así fuertemente a las zonas de vulnerabilidad de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una zona de alta necesidad para poder trabajar con la comunidad. Uno de los principales problemas que tenemos en Juárez es la movilidad. Entonces tenemos que buscar cómo generar las necesidades, bueno, más bien, en base a las necesidades, cómo generar las herramientas, cómo generar los talleres para poder cubrir por zonas. Porque si queremos decir, vamos a generar un taller de mecánica para personas de vulnerabilidad en ANAPRA, pues difícilmente va a haber mucha gente a ANAPRA para arreglar su vehículo, si por medio de nuestros talleres tenemos esas posibilidades. El objetivo es, por medio de esos acuerdos, estar de manera intolerante, trabajando en distintas zonas de la ciudad, sobre todo lo que es Poniente y Sur Oriente, más en este caso ahorita Sur Oriente, porque es donde está el boom demográfico de la ciudad. Entonces vamos a estar trabajando para poder llevar los talleres necesarios. Entonces, les cedo la palabra, licenciada. ¡Gracias!